¡Suscríbete! Sobre el juego de Pokémon GO Para que sepáis un poco cómo van Esto de las Premier Ball Ya sabéis que las Premier Ball no las dan cuando hacemos Las incursiones de Pokémon Para que un poco sepáis de dónde es Cómo podemos conseguir esa Pokémon, ¿no? Entonces os voy a comentar un poquito todo lo que tenéis que saber Son estas pequeñas Premier Ball, como así las llaman O un poco más exclusivas, ¿no? Como ya he dicho, las incursiones que hay en Pokémon GO Una nueva versión que se ha lanzado ahora Pues nos traen estas Premier Ball Con características especiales Si ya has participado en alguna de estas incursiones en Pokémon GO Que nos han llegado ya, pues eso Recientemente, casi hace una semanita o así Pues con esta nueva actualización de verano Te habrás dado cuenta De que hemos recibido unas Pokémon especiales Llamadas Premier Ball Es posible que el diseño Blanco y rojo de estas Premier Ball Pues por supuesto te recuerdan A Honor Ball De los juegos de la saga principal Y es que como es su nombre en inglés Solo está Solo que esta vez No han adaptado lo que es la traducción Pero son Honor Ball Premier Ball Es lo mismo, ¿vale? Además, no podemos usarlas libremente Como en los juegos clásicos Sino que estas tienen características especiales Así que os voy a comentar un poquito Que son esas características de estas Premier Ball Para que sepáis más sobre estas incursiones en Pokémon GO La única manera de conseguir estas Premier Ball En el juego de Niantic Es directamente participando en estas incursiones Podemos conseguir las Premier Ball O las Honor Ball Como las queréis llamar Dependiendo de cómo lo haga nuestro equipo Que estemos trabajando en la incursión Como por ejemplo El daño causado al jefe De incursión Y por supuesto También el prestigio del gimnasio En el que se realice El uso de las Premier Ball Está limitado A los jefes de las incursiones en Pokémon GO Tras derrotar a un jefe de incursión Podremos pasar al desafío de bonus Para capturarlo En esta ocasión Podremos utilizar las Premier Ball De hecho Ni siquiera tendremos acceso a las otras Sobre todo Por lo que dependeremos De cómo lo hayamos recibido Tras la batalla Por supuesto Las que recibamos en ese momento No son acumulables Para las siguientes incursiones Es decir Solo son para esa Y por supuesto Si finalmente nos quedamos Sin ninguna Premier Ball Pues el jefe directamente huirá Y ahora me preguntaréis ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque si solo nos da A lo mejor solo dos Premier Ball ¿Cómo lo hacemos para capturar al jefe? Pues directamente Ya sabéis El truco que hay Para Pokémon GO Y es que para poder hacer más fácil La captura de este jefe de incursión O cualquier otro Pokémon Pues tendremos que utilizar Ya sabéis Como todas las demás capturas En Pokémon GO ¿No? Tendremos que utilizar Las vallas Para relajarlo O para subir Su nivel de amistad Para así aumentar El porcentaje Por así decirlo De captura ¿No? Y ahora os preguntaréis ¿Y qué ratio tiene de captura Una Premier Ball? ¿No? Pues directamente La Premier Ball Tiene Según la descripción Que nos ha dicho Niantic Tiene el mismo radio de captura Que una Pokémon normal Es decir De las rojas Aunque aún no se ha confirmado Se habla de que en realidad Puede ser que La del porcentaje de captura O el ratio de captura Como lo queráis llamar Sea un poquito más amplio Que una Pokémon normal De las rojas Pero que sea algo Un pelín más bajo Que la Super Ball Ya sabéis La que son azules Con rayas amarillas Así que esto Lo único que os puedo comentar Es un poquito Sobre estas nuevas Premier Ball O Nor Ball En Pokémon GO No sé ¿Las habéis probado ya? Estas Premier Ball Porque yo no tenía ocasión De participar en una incursión Y bueno Si habéis participado Y las habéis utilizado ya Dejadme en los comentarios ¿Cuál Pokémon Habéis tenido la ocasión De poder capturarlos Con estas nuevas Pokémon O estas nuevas Pokémon En Pokémon GO Así que no os voy a comentar Nada más Os queda traer Esta pequeña curiosidad Sobre estas nuevas Pokémon Que han incluido Para que pues Todos sepamos Más o menos Cómo van estas nuevas Cositas de Pokémon GO Que con cada actualización Ya sabéis Que se va actualizando Actualizando Y insertan Nuevas cosas nuevas Y pues eso No hay que intentar saber Cómo funciona todo eso Así que nada más Espero os haya gustado Este vídeo Que os haya ayudado Algo más Sobre las incursiones Y estas nuevas Pokémon Que sigáis disfrutando De Pokémon Sobre todo Divertiros Que es lo más importante Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego